Este es el PC que yo traje de Estados Unidos por medio de Ebay y que les mostré en una ocasión anterior Vino con determinado número de problemitas que yo los tengo que solucionar porque lógicamente influyen mucho en mi trabajo Uno de esos problemas se encuentra en la conectividad a internet Si bien es cierto que esta laptop tiene un puerto para LAN, es decir Ethernet, también tiene Wi-Fi Hablando específicamente de este modelo, puedo decirles que tiene un panel táctil en la parte superior En donde uno de sus botones tiene la posibilidad de activarse o desactivarse, me refiero al Wi-Fi Si le doy doble toque se desactiva el Wi-Fi, otro doble toque se activa el Wi-Fi Pero hay momentos en los cuales se apaga, ¿por qué se apaga? Esto me perjudica inmensamente porque estoy trabajando en internet en algún proyecto Y se corta la conexión por un fallo de la tarjeta interna y lógicamente me detiene en todo lo que tengo que hacer Aquí les voy a mostrar determinado número de alternativas y la razón por la cual nosotros podríamos solucionar fácilmente este problema Sin necesidad de ser técnicos especializados En este momento está colocada una tarjeta Wi-Fi prestada Prestada me refiero de otro computador que tengo yo mismo, que la coloqué para acá y menos mal calzó Es decir que funcionó perfectamente bien Teóricamente todas las tarjetas Wi-Fi internas deberían de funcionar Porque tienen el mismo tamaño, los mismos conectores y deberían de ser compatibles con los modelos HP Más aún si traje de otra HP a esta HP Pero lastimosamente eso no es cierto y les voy a mostrar por qué Voy a apagar el PC para mostrarles a ustedes el tipo y el modelo de esta tarjeta wireless Que está instalada y prestada como les comenté No ingresé al escritorio, no es necesario para la demostración Simplemente hago clic en ese botón y después digo apagar Y digo que sí, apagar de todos modos Una vez que se haya concretado todo, desconecto el PC y me voy a la parte posterior Les puedo decir que este PC teóricamente es para gamers Lo cual es una ventaja y un problema Una ventaja porque tiene una gran potencia y poder de trabajo Pero un problema porque se sobrecalienta demasiado Necesito colocar una base de ventiladores en la parte inferior para enfriarlo Y esa posiblemente sea la razón por la cual se daña la tarjeta wireless Misma que se encuentra aquí, la voy a destapar Vamos a sacar el pequeño tornillito Me gustan estas tapas porque tienen un pequeño seguro que les mantiene firme Y esta es la tarjeta wireless También tiene sus tornillos aquí Voy a quitar estos contactos Cuando lo extraigan por favor tomen en cuenta cuál es el 1 que está aquí Y cuál es el 2 que está acá O por los colores, en dónde estaba el negro y en dónde está el blanco o el gris Esto háganlo por favor siempre desconectando de la fuente de poder Y ahora sí voy a disponerme a extraerlo No pierdan los tornillos porque son a veces de un calibre especial Así que va a ser muy difícil que posiblemente logren conseguirlos Esta es mi tarjeta Wi-Fi o wireless prestada Es de marca Intel y viene de otra HP Es decir, me saqué de la otra HP para colocarlo acá Por eso decía que es prestada Si prestan atención ustedes aquí al compartimento van a darse cuenta que hay un juego de tornillos Esto quiere decir que puede dar el modelo largo así como también el corto La tarjeta Wi-Fi que estaba aquí originalmente era una pequeña La voy a sacar en este momento de donde la tenía guardada Y era específicamente esta También es Intel Estaba trabajando perfectamente bien La única diferencia es que es más corta, más pequeña De ahí el número de contactos y la disposición de ellos es el mismo de la otra que saqué hace un instante Voy a colocarla para que vean ustedes el problema que tiene Recuerden que el negro correspondía al 2 o al pin número 2 y estaba al lado de acá Es un poquito molesto la colocación de esto porque no calza a la primera en algunas ocasiones Y hay que estarle tratando de buscar el lado para que entre correctamente o si no no va a haber conectividad Listo, como se darán cuenta pues es más corta Esta estuvo instalada originalmente cuando la compré Y funcionaba perfectamente bien Luego empezó a fallar, es decir a conectarse, desconectarse y por eso tuve que conseguir esta otra Vamos a dar la vuelta al PC y a encenderlo de nuevo Aquí está el Wi-Fi como se podrán dar cuenta Y luego de casi iniciarse, es decir de llegar a la pantalla de bloqueo que está en este momento Debería de ponerse de color azul Es decir, ustedes vieron hace rato que yo le daba un doble toque y funcionaba En este momento si funciona, se activó Pero hay momentos en los cuales se desactiva Voy a ingresar a mi cuenta Y quiero que presten atención ustedes aquí al icono de globo Es el icono que generalmente se presenta cuando nosotros tenemos que elegir una red Sea LAN o sea Wi-Fi Voy a darle clic Y el mensaje que me aparece es que el Wi-Fi está desactivado ¿Cómo se le activa? Pues teóricamente yo tendría que ir a los ajustes de Windows 10 y mover un pequeño selector Vamos a tratar de hacerlo, a pesar de que no va a funcionar porque la tarjeta ya está defectuosa Es decir, el PC se sobrecalentó y seguramente la dañó Usamos el atajo de teclado Win más C para entrar al sistema Vamos a red e internet Y aquí dice justamente en estado que no está conectado Voy al Wi-Fi y pueden ver que el selector está desactivado Lo muevo y se queda pensando Se quedará así No, pasará de allí Bajo esa circunstancia nosotros tendríamos que comprar otra tarjeta Porque no es el sistema operativo el que falla O simplemente trabajar únicamente con red LAN Lo cual no es idóneo en una laptop Voy a apagar el PC para mostrarles qué es lo que pasa con otra tarjeta Que también traje de otro HP Que teóricamente debería de funcionar perfectamente bien Sin embargo, no Esta es la otra tarjeta También vino de un modelo HP Pero lastimosamente no funciona en esta de aquí La razón la desconozco Porque la otra también tenía procesador Intel Era un Intel i7 Esta es un Intel i5 Fuera del número de procesadores es Intel Y debería de funcionar perfectamente bien Lo cual no ocurre Voy a conectar esta sacando la anterior Para que vean cuál es el fallo que se presenta Pero previamente yo quiero que presten atención A lo que dice por aquí en cuanto a la marca No me ayuda lastimosamente bien el macro Vamos a ver si le puedo acercar ahí Creo que eso es lo máximo que puedo acercar Bueno, con una lupa o con un lente se puede ver ahí que dice Broadcom Ese es el problema A pesar de que es compatible en algunos computadores portátiles HP En este no lo es ¿Por qué? No lo sé Vamos a hacer la respectiva prueba Pueden ver que ahí está la otra tarjeta Esta la voy a reemplazar Recuerden siempre desconectar la fuente de poder Y si pueden usar guantes mejor también Porque nosotros conducimos algo de corriente estática que digo yo Y eso daña a veces los circuitos Y si no tienen guantes usen unas pequeñas funditas Y si no tienen fundas porque a veces también se hace medio dificultoso Tener que manejar todo ese tipo de cosas No topen los chips de las tarjetas Sino de las puntas o de esta manera Ok, voy a sacar esta La dejo para acá al lado Y voy a colocar esta otra Como les comenté Esta tarjeta wireless vino de otro HP Un DB7 Que tenía procesador también Intel Intel i7 Aunque esa tenía un procesador GeForce si no me equivoco Ah no, perdón AMD AMD Radeon Esta en cambio tiene otro procesador Creo que es GeForce Si no me equivoco Bueno, ya lo vamos a ver Ok Después de 10 minutos de haber intentado Se colocó Vamos a ver que procesador gráfico tiene este Ah si, tiene un NVIDIA GeForce Tal vez esa sea la diferencia Porque la otra máquina que yo tenía vuelta Era una ATi Radeon Entonces puede hacer que la incompatibilidad Con este Wi-Fi sea por ese lado Vamos a conectar Encendamos Y me va a salir un mensaje aquí en la pantalla Se lo digo porque ya lo probé anteriormente Justamente allí dice error 104 Que se ha detectado un dispositivo de red inalámbrico No compatible Y el sistema se ha detenido Es decir, el Broadcom A pesar de que tiene el mismo número de pines Al mismo tamaño y todo No es compatible con este PC ¿Qué hacer? Es muy difícil Tratar de comprar este tipo de tarjetas A la aventura Porque ustedes tal vez se encuentren en ese problema En un momento determinado Alguien les dice a ustedes Que sí, que sí les va a funcionar Que sí calza Calzar va a calzar físicamente Los tornillos, el tamaño Todo absolutamente Pero tal vez no sea compatible con su modelo Entonces bajo esas circunstancias Yo no les recomendaría a ustedes Comprar a ciegas O por lo menos sin la asesoría De un técnico especializado Lo que sí les recomiendo Es hacer lo siguiente En primer lugar Bueno, voy a sacar esta tarjeta Porque lógicamente No me va a encender el PC No boto esta tarjeta Porque me puede servir de muestra Para comprar en un momento determinado Un modelo igual Ahora sí, voy a tapar Les comenté que no se necesitaba Ningún tipo de conocimiento experto Ni especializado Para darle solución Simplemente nosotros necesitamos Aplicar unos cuantos truquitos Vamos a encender nuestro PC Primeramente lo conectamos Encendemos Y en este momento Claro, vamos a cargar el PC sin Wi-Fi Esta luz siempre va a encontrarse Con una coloración rojo O amarillenta Bueno, aquí es rojo Ustedes en el video Creo que le ven un poquito amarillento Esperamos a que se inicie El sistema operativo Iniciamos sesión Y eso es todo No, perdón, no es todo En realidad hay que hacer algunas cositas más El día de ayer yo hice un video En donde les mencionaba Que estaba potenciando A mi PC Al escritorio Para poder trabajar más fluidamente En Adobe Premiere Y les mostré Unos cuantos accesorios Que había comprado Y que me servirían justamente Para hacer revisiones posteriores Esa revisión llegó ahora Por lo menos de uno de ellos Es este módulo Wi-Fi Es un USB Y es bastante óptimo ¿Por qué óptimo? Porque no tiene la típica antena Que generalmente vemos en algunos Y que puede ser estorboso Y molesto Y también peligroso Porque nosotros podemos estarnos moviendo Trabajando Haciendo mil tareas En el PC En el laptop Y por accidente Tal vez movemos la mano así Y podemos estarle rompiendo la antena Entonces por eso es molesto Voy antes a mostrarles a ustedes Que es lo que me informa aquí Dice este P-Link Bueno la marca creo que es bastante buena Que alcanza una velocidad de 150 Mbps El diseño es nano Es decir pequeño Y funciona en USB 2.0 Y vamos a probarlo A ver que nos ofrece Aquí hay un código QR Que posiblemente nos dirigirá A la página web del fabricante Para tener más información Hecho en China No me agrada mucho eso Pero bueno No quiero que lo tomen por si acaso Como discriminación Ni nada Sino que he tenido muchas malas experiencias Con productos chinos Y veamos que este sea bueno Vamos a proceder con el desempacado Estamos retirando en este momento El pequeño plástico protector Ahora vamos a abrir La tapa de la caja Y nos disponemos a extraer el contenido Dentro de la caja No existe absolutamente nada Así que la podemos dejar a un lado Por un momento Aquí tenemos un CD Que teóricamente podría tener Los controladores Dice aquí Por wireless products only Es decir para esta marca De accesorios USB Aquí dice para Windows Y esta es la pequeña cosita Yo creo que es una exageración Bastante grande Haber utilizado una caja tan grande Para un USB wireless nano Es decir algo tan pequeño Con eso no estamos nosotros Colaborando con el medio ambiente Y siguiendo con el desempacado Vemos que aquí existe Un pequeño plástico protector En realidad es una especie De capa secundaria La sacamos Y lo encontramos aquí Una vez que lo tengamos en la mano Podemos analizar Absolutamente todo lo que tiene Ahí está la marca TP-Link Aquí está el puerto USB Absolutamente todo lo que necesitamos Y lo único que vamos a hacer Es conectar en cualquier puerto libre De preferencia Aquel que sea USB 2.0 Bueno por si no se dieron cuenta Lo que en realidad estaba haciendo Era una especie de sarcasmo Del desempacado Algo que muchas personas Suelen hacer en YouTube Y que me parece Realmente ridículo Estar definiendo Y describiendo Que se abre Desde el plástico Y se explora Lo que hay adentro Cuando no hay nada Absolutamente Y bueno Es una ridiculez Según mi parecer Conecté en este instante Mi adaptador Y vamos a ver acá Si me aparece Algún mensaje De nuevo hardware O de alguna cosa Por el estilo Bueno por ese lado No veo absolutamente nada Vamos a hacer clic En este pequeño mundito Y si Voila Me aparecen Todas las conexiones De internet Disponibles Que hay cerca De mi casa Mía es esta Y ya puedo conectarme En este instante También podemos ver En el administrador De dispositivos La incorporación De este accesorio Eso lo hacemos Con la tecla De Windows Más X Aparecerán Unas cuantas opciones De las cuales Elegimos la que dice Administrador De dispositivos Aparecerá La ventana Con todos los dispositivos Que tenemos cargados aquí Y vamos a tratar De explorar El área Que corresponde A adaptadores de red Bueno Hay una gran cantidad De ellos ¿Cuál es el que conecté En este momento? No sé si estará En esta lista Porque el que conecté Es un USB Creo que es este Bueno dice Realtec Bueno no sé Si sea ese La única forma De corroborarlo Es sacando el pendrive Y ver si se desaparece Uno de ellos Si Se desapareció El que decía USB Así que ese es Basado en el chip Realtec TP-Link Mostró su nuevo producto Que viene a ser Un Downlay Un adaptador USB ¿Qué ganamos con esto? Mucho Se los voy a mencionar En este momento En las respectivas Conclusiones Como les mencioné Hay una gran cantidad De ventajas De utilizar este tipo De soluciones Es un USB Lo cual quiere decir Que no necesitamos Asesoría técnica De un especialista Ni nada por el estilo Pues solamente Tomamos nuestro don Lo conectamos Y empezamos a trabajar En internet La otra ventaja Es que al no ser Una tarjeta interna Como las que les mostré Hace un instante Como algunas de estas No tenemos nosotros El riesgo De que se vuelva a quemar Por un sobrecalentamiento O alguna situación parecida Otra ventaja Es que este tipo De USB Don't let Para wireless Es que es compatible Con todos los ordenadores Personales Que existen En la actualidad No solamente Con los laptops También puede servir Tranquilamente Para una de escritorio Pues el requisito Más importante Es disponer De un USB libre Quizá allí Venga la primera inconveniencia Pero antes No puedo dejar de mencionar Que existen Algunos de estos pequeños Don't let's Con una antena Que va hacia arriba Abajo O al lado Que se deseen Ustedes están trabajando En el teclado Dan un giro en su mano Y lo pueden romper Romper la antena Así que este nano Funciona perfectamente bien ¿Cuál es la desventaja? Que necesitamos Algunos puertos libres La mayoría de laptops Tienen cuatro USBs Para trabajar Vamos a ver Cuantos tiene este Uno es en donde Está el doble Otro está acá Son dos Y de este lado Tengo dos más Creo que son suficientes Porque además de eso Este PC Tiene una ranura Para micro SD Es decir No necesito yo Un adaptador USB Para la micro SD Los otros tres puertos USB Tranquilamente Los puedo emplear Para un pendrive USB Para una capturadora externa O para cualquier cosa Que ustedes deseen Bueno amigos Esto es lo que les quería mostrar Espero que les haya gustado Interesado Y ya saben Lo que tienen que hacer Para solucionar Este pequeño problema Ah se me olvidaba Este doble USB Wi-Fi Costó apenas Cinco dólares Lo cual quiere decir Que me ahorraría También muchísimo dinero Si lo llevo Donde un técnico A que repare El PC Pues él Su mano de obra Posiblemente Me cobre unos 15 o 25 dólares Y aparte Me va a decir Que compre La tarjeta Compatible Wi-Fi Para el PC Laptop Que estemos Nosotros intentando reparar Eso podría llegar Hasta unos 50 dólares Con este doble Nos hemos ahorrado 45 dólares